Bien, pues seguimos aquí transmitiendo y viendo, dando un paseo acerca de los trabajos que han desarrollado los chicos. Hoy me encuentro con un chico de la Escuela Secundaria Técnica. Número 38, mi nombre es Axel Marín Rodríguez León y les hablaré del Talk Show. Bueno, para empezar, nosotros lo que hicimos en el Talk Show fue crear o hacer la materia más divertida con nuestro proyecto de taller, informática. Metimos la computadora con algunas de nuestras materias que más nos costaban, de forma de crear un Talk Show. Al principio nos costó, nos costó porque nunca habíamos hecho un Talk Show, pero como fuimos avanzando, fuimos creando y fuimos editando mejor. Con Camtasia Studios, Sony Vegas, programas que utilizan Hollywood como After Effects. Bueno, este, como podrán ver, este fue un video de hace dos años, pero es relativamente a lo que hicimos, el Talk Show. El Talk Show, este habla de, sobre la vida que tuvo Santana, fue de un proyecto de historia. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este trabajo? Pues primero tuvimos que hacer una investigación a fondo sobre el tema, para después ya dar a conocer a través del Talk Show, cómo era Santana, cómo fue Santana y cómo murió Santana. Aquí lo explican, aquí lo explican todo. Perfecto, ¿esto lo has hecho, lo hiciste tú de manera personal o trabajaste con equipo? Trabajé con equipos, o sea, Manolo, Tellez, José, bueno, así le decimos, y Zampa. Perfecto, ¿aproximadamente qué duración tiene? De 10 a 12 minutos. Ok, entonces, háblanos rápidamente de qué trata este que nos estás mostrando. Ah, como ya lo mencioné, trata de la vida que tuvo Santana, los conflictos que vivió mientras, mientras estaba tratando de dominar, dominando México. Al principio, o sea, nos costó, pero después nos empezamos a soltar, nos empezamos a liberar más. Ok, ¿qué recuerdas de este personaje ahorita, lo primero que te venga a la mente, cuando hicieron la investigación? Este, lo primero que se me viene a la mente es Manolo, porque es el que lo protagoniza. Es lo único que se me viene a la mente. Bien, pues ya vimos cómo la creatividad está puesta al servicio a partir del laboratorio de informática. Pues, alumnos como él han estado trabajando en este y otros proyectos que vamos a seguir mostrando aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 38. Ya regresamos. La Escuela Secundaria Técnica de la Escuela Secundaria Técnica. ¡A la Escuela Secundaria Técnica! ¡Por la superación de México! ¡México! 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 La Escuela Secundaria Técnica de la Escuela Secundaria Técnica! Gracias por ver el video.